Meditación para el Equilibrio Emocional Es recomendable que bebas un vaso de agua antes de realizar esta meditación. Siéntate cómodamente en una silla o en postura fácil. Al igual que hacen los niños cuando se enfadan, crúzate de brazos colocando las manos con las palmas abiertas bajo las axilas. ¿No es genial que nos salga de manera instintiva cuando somos niños y nos enfurruñamos? Es una manera de calmarnos automáticamente. Baja ligeramente la barbilla hacia el pecho. Cierra los ojos y observa tu respiración. Esta se volverá lenta de manera automática. Continúa hasta 3 minutos y aumenta los tiempos de forma gradual hasta 11 minutos. Puedes practicar esta meditación en cualquier momento en el que necesites bajar de revoluciones, antes de ir a dormir, mientras vas en el autobús o sentado en el sofá. En los retiros que organizo, esta es una de las meditaciones estrella. La realizamos a la orilla del río mientras escuchamos el fluir del agua. Nuestras emociones son como el agua. Tenemos que dejarlas fluir, observándolas, sin juzgarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!